Ahora hay una mejor alternativa, tabacos de primera calidad y fresco mentol que proporcionan una fumada llena de suave sabor. Casino, el más suave y sabroso, ahora también mentolado. Casino mentolado te da la combinación perfecta. Tienes razón, es fresca fumada y definitivamente es más suave. Usted también, cámbiese a Casino Mentolado. El mejor mentolado es más suave. Jume Casino Mentolado.